Hola a todos, lo que vais a escuchar es un testimonio real, palabra por palabra, de un chico llamado Maximiliano, que me envió su testimonio después de pasar 160 días sin pornografía ni masturbación. Espero que te ayude si estás haciendo nofap, que te inspire, si todavía no te has decidido a probarlo. Y si es que te decides hacerlo, que sepas que he creado una formación gratuita de 30 días con 30 lecciones distintas. Tenemos un grupo de Telegram donde vas compartiendo tu progreso y te puedes unir en este enlace que te dejo en la pantalla. Hola Pablo, ¿cómo estás? Me llamo Maximiliano, tengo 26 años, te dejo mi testimonio de 160 días sin PMO. He visto tantos testimonios que me han ayudado y motivado, así que me parecía más que oportuno compartir el mío si pudiese ayudar a más personas. Muchas gracias. He sido un chico bastante introvertido y tímido toda mi vida. Comencé a masturbarme desde que tengo memoria, prácticamente. Sinceramente no lo recuerdo, pero sé que lo empecé a hacer desde muy chico, posiblemente antes de la edad normal para comenzar a hacerlo. Desde ese entonces lo seguí haciendo muy seguido durante toda mi vida. Ya era algo habitual en mí, lo hacía por hacer. Era como estar en piloto automático. Lo hacía prácticamente todos los días y más de una vez al día. Mi caso es quizás bastante distinto a los demás. Mi problema no es tanto con la pornografía, si bien consumía un poco, no necesitaba de ella para masturbarme. Simplemente fantaseaba con chicas con las que frecuentaba y me masturbaba. He sido un masturbador compulsivo durante toda mi vida. Jamás me pregunté por qué lo hacía, qué ganaba con ello, si me ayudaba en algo, ni cosas de ese estilo. Nunca me cuestioné a mí mismo hasta el 14 de abril de este año, que fue cuando mi vida cambió. El día anterior, el 13 de abril, en plena cuarentena, por el COVID, estuve todo el día en casa y me masturbé cuatro veces. En la noche me sentí extremadamente cansado como nunca antes en mi vida. Al día siguiente lo hice de nuevo por la mañana antes de ir a trabajar y me sentía fatal en todo sentido y por primera vez un poco enojado conmigo mismo. Cuando estaba trabajando, mientras no había nada por hacer, empecé a mirar vídeos en YouTube y me aparecen recomendados un vídeo de Jesús de Natural acerca de los beneficios de Enlofab. Una vez había escuchado hablar de eso muy por encima, pero no le di nada de importancia y hasta me causó gracia. Lo vi como una señal que me apareciera ese vídeo justo ahí, así que entré a mirarlo. Y sí, fue ahí cuando mi vida cambió. Es por eso que digo que Jesús de Natural le voy a estar agradecido toda la vida. Esa tarde en el trabajo fue tranquila, así que seguí informándome a tope. Muchísimo sobre las consecuencias de la masturbación, de la pornografía y los beneficios de Enlofab. También vi testimonios de gente en la cual me sentía muy identificado y claro que llegué a dar con tu canal, Pablo, el cual me ha ayudado infinitamente y lo sigue haciendo. Luego de todo eso, por primera vez en mi vida tuve una charla conmigo mismo acerca de lo que estaba haciendo, si me servía en algo. Si bien he tenido una vida bastante tranquila y me ha ido bastante bien, siempre he querido desarrollarme más. Ser un poco más sociable, salir más, conocer a chicas, tener novia que nunca la he tenido a pesar de mi edad, ni tampoco he tenido sexo y principalmente me costaba una barbaridad hablar con ellas poniéndome muy nervioso. Esas cosas y mucho más fue lo que estuve hablando conmigo mismo, así que luego de informarme sobre Enlofab decidí comenzar el reto de 90 días y eventualmente dejar la masturbación para siempre. Estuve en Flatline al segundo día de empezar. Como dije anteriormente, me había informado mucho sobre el tema y sabía que era eso, por lo que estuve tranquilo. Se fue a los pocos días y comencé a notar una energía positiva en mi vida que nunca había sentido. Era consciente de que tenía que transmutar esa energía para no caer de nuevo en las telarañas de la masturbación, así que empecé a ejercitarme habitualmente como hacía tiempo que no lo hacía. Sabía que finalmente estaba en el buen camino. Actualmente he perdido más de 12 kilos desde que dejé la masturbación. Comenzaron a salir a la luz con los días todos los beneficios del Nofab. Empecé a tener un mar de motivación para hacer las cosas que antes prácticamente no tenía. Ahora soy más sociable. Me cuesta menos hablar con las personas. Perdí bastante la timidez. Comencé a vestirme mejor. Me siento muchísimo más seguro de mí mismo. Me miro al espejo y me siento más atractivo y conforme conmigo mismo. He notado miradas de las mujeres en todos lados. Se me es más fácil hablar con ellas. Estuve hablando con una compañera de trabajo durante una hora, cosa que antes se me hacía imposible. Me empezaban a sudar las manos y quería salir corriendo. Soy mucho más feliz en general. Todos los beneficios de los que se hablan son reales y no hay nada más lindo que comprobarlo por uno mismo. Pude llegar a los 90 días a la primera vez. Conforme iba avanzando y mejorando se me hacía imposible querer masturbarme. Claro que las ganas siempre están, pero ir transmutando esa energía sexual y teniendo un buen control mental siempre se le puede ganar. Actualmente voy pasando los 160 días en modo difícil. Igualmente ya hace tiempo que dejé de contar los días. Por lo general tengo una polución nocturna una vez al mes. Es increíble lo dañino que es la masturbación. Yo pensaba que era algo totalmente normal, como te lo vende la sociedad, como algo bueno. Conforme dejé de hacerlo me di cuenta de todo lo que el daño que te causa y todo lo que te inhibe hacer. Es como un ancla que no deja despegar tu máximo potencial en todas las áreas de tu vida, principalmente en lo social. Como dije antes, me masturbaba mucho pensando en mujeres de mi entorno. A esas mujeres me costaba muchísimo mirarlas a los ojos. Supongo que era vergüenza por lo que hacía en ese momento. No me daba cuenta. Ahora que dejé de hacerlo puedo perfectamente establecer contacto visual y verbal con esas mujeres. Si bien no consumía mucha pornografía sigo teniendo flashbacks en mi cabeza, imágenes y es increíble como esa basura te queda marcada en la retina con tonta claridad. Leí hace un tiempo un comentario en el reddit de NoFap que decía lo siguiente No te acuerdas de lo que almorzaste hace dos días, pero sí te acuerdas de una escena porno que viste hace cinco años. Eso me impactó mucho y es tal cual. Igualmente se han ido reduciendo cada vez más esos flashbacks y cada vez que aparecen, lejos de tentarme a recaerme, causan repugnancia. Al principio comentaba que nunca he tenido novia ni sexo. Eso antes me causaba mucha inseguridad en todos los aspectos de mi vida y sobre todo ansiedad sexual. Pensaba que con masturbarme se me iba, pero lejos de eso lo tapaba y lo único que hacía era aumentar más esa ansiedad. Ahora me acepto y estoy muy feliz conmigo mismo. Ya no le doy importancia. Sé que estoy en el buen camino y que eventualmente podré intimar con alguna mujer que realmente quiera. Igualmente me inicié en este magnífico mundo del nofap, no por las mujeres, sino por mi desarrollo personal. Porque como dicen al final del día, la relación más importante que tienes es la que tienes contigo mismo. Hasta aquí mi humilde testimonio. Traté de hacerlo lo más breve posible. Si llego a poder ayudar a más personas a liberarse de este vicio, estaré más que orgulloso. Pablo, muchísimas gracias por tu motivación y todo lo que haces por nosotros. Te estaremos eternamente agradecido. Sos un gran. Eso ha sido todo. Si quieres descubrir la forma más rápida que conozco para lograr los mismos resultados, te dejo un enlace aquí al final del vídeo donde puedes ver en qué está basado mi programa de 90 días. Un saludo y hasta el próximo vídeo.